Tío, Carolina tiene una cuenta corriente con un zardo de 560 euros Abona un recibo de 120 euros, abonar es pagar, o sea que tiene que pagar 120 euros ¿Cuánto le queda? 440, ¿vale? Y dos compras que tienen el mismo importe, y deja la cuenta con un zardo de menos 40 ¿Cuál es el importe de cada compra? Calla, 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 no, 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 al final del todo le quedan menos 40 euros O sea que ¿Cuántos ha gastado? No, para llegar a tener menos 40, ¿cuántos ha tenido que gastar? 480, lo veo, ¿no, Manuel? ¿Lo ves? Y si han sido dos compras iguales, cada compra tenía que ser de 480 partido 2. 240. ¿No sería 440 dividido entre dos? No, 480 entre dos. No, pero es que... Al comprar las dos compras sería dividido entre dos. No, al comprar las dos cosas te dice que debe 40 euros del todo. O sea que de 440 euros a menos 40, ¿cuánto van? ¿Cuánto van? ¿De 440 a 480? No, de 440 a menos 40. ¿Cuánto van? ¿Cuánto se ha gastado? ¿40 más? ¿40 de más? ¿40 de más? Se ha gastado 440 más 40 de más. Se ha gastado 480. Se ha gastado 480. Y dice que han sido dos compras. Iguales. ¿No sería lo de 440, que es lo que te ha dado el otro, dividido entre dos? No, no, no. Porque te dice que al final debe 40 euros. ¿Por 17 milagres? El relieve. ¿Por el sistema central? No. ¿Cuánto debe? Debe 40 euros, entonces. Si debe 40 euros, ¿cuánto se ha tenido que gastar? No. No, 440 más 40 que debe. O sea, todo lo que tenía más 40 euros que debe. Esos son 480 euros. Lo que se ha gastado. Y como han sido dos compras, esos 480 euros los divido entre dos. O sea, que la tía tenía 440, se ha gastado 240 y le han quedado 200. Y luego se ha vuelto a gastar 240 y debe 40. ¿Cómo te ha quedado? Dice, la fundación de Roma se produce 543 años antes de que en el año 2010, 200 y antes de Cristo, el imperio romano se convirtió en... Pues entonces, si tengo que la fundación de Roma fue en el 210. No. En el 210 se forma el imperio galáctico. ¿Y 543 años antes? O sea, de aquí a aquí hay 543. ¿En qué año se fundó Roma? ¿Eh? 543 más 210. Se tuvo que fundar en el 753. Para que pasaran 543 años de aquí a aquí. ¿Lo ve o no? Vale. Si se considera que la caída del imperio romano se produce en el 476 después de Cristo. ¿Cuántos años había transcurrido desde su fundación? Pues tienes que tener en cuenta que tienes que pasar por el 0. O sea, han pasado 753 años más 476 hasta que se la cargaron. O sea, que serían 753 más 476. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 1.229 años. Más no puedo. ¡Libreta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.